este es el lugar a donde voy a traer las cosas a enviar canem tech el negocio del john y del eric te acuerdan pues todo esto creció y bien prepárense con un cinturón de nostalgia y agárrense fuerte porque muchas de las cosas que van a ver por encima ya que estas bolsas están repletas de juegos han salido en vídeos como recolectores de tijuana y sobre todo últimas adiciones días meses años de coleccionismo en los tianguis mercados compras por internet facebook y las carpas sobre todo las carpas con don manuel que le mandó un saludo y el rafa que también le mandó un saludo todo eso es la culminación en estas bolsas y es tiempo pues de dejarlo ir aquí vemos por encima está una bolsa llena de juegos de playstation 2 que al menos les dedique media hora una hora y muchos de ellos los termine al 100% o nada más la historia pero al menos los jugué al menos los disfrute aquí en esta bolsa vemos juegos de atari y aquí puros juegos de gamecube apilados y apilados lógicamente no voy a mostrarles todo el contenido de las bolsas estas bolsas van a ser procesadas van a ser pesadas para su posterior envío aquí vemos juegos varios de playstation 1 sobre todo rpg se acuerdan de la caja de los juegos de rpg de las carpas la mayoría de juegos están ahí juegos de playstation 2 como metal gear el shadow magnés de playstation 1 gran turismo 2 soul river wow no increíble esta bolsa es de puros juegos de nintendo todos apilados entre juegos comunes juegos buenos juegos muy buenos y también juegos muy raros vienen en esa bolsa aquí tenemos más juegos de playstation 1 creo que esta bolsa son los juegos que tenía en un mueble de plástico que tenía en la pared aquí vemos a la consola sega master system el atari 2600 con juegos mis maquinitas de coleco hay que recuerdos creo que una de esas me la pasó el shock y la otra me la pasó un amigo de encenada yo de todo me acuerdo si ves aquí algo que tú me vendiste me cambiaste en algún lapso del tiempo créeme que yo me voy a acordar por ejemplo ese sea que está rasgado lo obtuve con un cambio con una persona que le dio un juego sellado de nes y entonces él me dio varias cosas en ese entonces estamos hablando de hace mucho tiempo porque aquí hay mercancía que tengo desde el inicio del canal desde antes de que iniciara de hecho con el canal aquí vemos estas son cajas varias de super nintendo y wii vemos una es hasta mero arriba estaba la figura la figura de final fantasy creo que era el cual aquí tenemos esta maleta que la obtuve en el puesto el eric con algunos juegos de nintendo adentro vemos abajo el playstation 1 y otro sega hay wii puras joyitas toking con fatal food y banjo kazoo y banjo tu y todo encaja sky blazer un juegazo desconocido bajo mis juegos megaman 5 senda 2 me va a dar un paro cardíaco son mis juegos pero bueno y eso que créanme que yo todos los amé yo todos los disfruté y estos son los que tuve que dejar ir tuve que pelearme conmigo mismo y abajo está el perfect dark sellado y muchos juegos sellados ahí en esa caja abajo está el virtual boy si el virtual boy que encontré una vez a personas comiendo tacos arriba de él mi letrero no mi letrero de nintendo aquí vemos la este un mueble donde van los juegos de nintendo 64 ahí estaba batallando para abrirlo pero pues también también está repleto de joyas y este pues aquí está el letrero el letrero que obtuve con el johnny está este fue uno de los de los de las exigencias para que la persona me me comprará todo este lote baja ahí vemos un pedazo del local vemos el logotipo de canem tech y aquí vemos algunas tarjetas gráficas esto no tiene nada que ver con con lo del vídeo pues solamente muestro pues el local de mis camaradas el cual es muy grande y ellos venden reparan y todo de computadoras laptop y de escritorio aquí vemos algunos xbox estas bolsas disculpen están súper llenas de tierra las tenía como por una década guardadas pero hay un game gears juegos adentro la que es de sega son puros cables y esta de aquí creo creo que es un dreamcast si es un dreamcast sega sports me duele me arrepiento de haber dejado ir ese bueno me quedé aunque sea con mi dreamcast completo en caja eso ya es pues bastante bastante ganancia aquí rápidamente abrir la mochila para confirmarles que sí sí son cables de hecho los que están esté dentro aquí vemos algunas de los a un pedazo del local de mis camaradas está la planta baja donde mayormente se encuentran las bases y los monitores teclados y también está el área de empaquetado que es por eso que yo estoy aquí en el segundo piso creo que manejan lo que viene siendo la computadora y las computadoras y las laptops aquí tenemos unas maquinitas arcade que llegué a ver tarde y le dije al john y el eric que después le caigo a jugar retas de hecho están apagadas vemos que está la de mortal kombat 2 la de street fighter y la de x-main contra street fighter geniales geniales juegos para disfrutar para olvidarme un poquito un poquito de que están vendiendo mis juegos aquí vemos otra área de computación aquí son paquetes que están a punto de salir y aquí al final vemos las personas que están empaquetando junto con mi hijo alexander ahí está es el de la gorra negra la muchacha y el muchacho están empaquetando están las bolsas se alcanzan a ver y estas son las cajas que hasta el momento tienen empaquetadas todo listo y bien amigos pues este día es el final ya vengo de regreso a mi casa ya dejé las cosas ahí en el negocio del eric ya como vieron están empaquetando las cosas con sus con sus seguros correspondientes la verdad me gustó mucho me gustó mucho la forma en la que empaquetan las cosas muy seguro todo y pues qué más decirles es difícil pero hay que dar un paso adelante es hora de dejar algunas cosas el espacio eran demasiadas cosas como pudieron ver en el vídeo pero bueno estoy como con una sensación agridulce por haber dejado de ir gran parte de mi colección pero como les digo es es hora era hora aquí traigo a mi hijo hola diles hola hola diles hola me acompañó en esa travesía estábamos recordando ahí este algunos juegos que yo jugaba la conexión coaxial que ni tiene ni idea de lo que es las teles te acuerdas los juegos de tu abuelito que te estaba riendo y lo estábamos hablando muchas memorias muchos muchos recuerdos muchos recuerdos increíbles con todos esos juegos de cómo los obtuve de cómo los jugué de todo bueno estoy conduciendo donde tenía mayormente mi colección de gamecube gameboy clásico super nintendo nintendo 64 y acaban bajamos y no hay nada solamente cosas llenas de polvo por toda la el movedero que hice ahí tenía mayormente toda mi colección de super nintendo de juegos clásicos de los más caros y demás y de este lado tenía también muchos juegos de nintendo 64 bajamos a este mueble y no encontramos nada aquí tenía mayormente toda mi colección de atari por cariño conserve esta nintendo 64 la única que conserve de todas las que tenía y este mueble de nintendo que algún día que haga pues algún tipo de repisa especial para para él lo voy a colocar aquí tenemos de los pocos juegos de nintendo 64 que me quede de hecho este venía en la consola sino también lo hubiese vendido me quedé con todo tipo de manuales de manuales de juegos de playstation 2 y demás y algunas revistas que tal vez entre mis fans más hacer remos a través de los en vivos pues las subaste o a ver qué hacemos no de club nintendo por ejemplo el de game atlas me la quede esta es oficial de nintendo creo que trae muchísimos trucos bien en inglés y también me quedé la de top secret de nintendo estos dos son oficiales guías oficiales de nintendo un póster del club nintendo y algunas revistas pues aquí me quedó así donde tener mayormente mi colección de sega genesis sega cd saturno pues ya nada más quedaron cajas con cosas que me quedé pero pues mayormente todo lo de ahí se fue me quedé con mi sega dreaming cast por supuesto y con mi playstation 2 y aquí abajo toda la colección de playstation 2 tenía y playstation 1 estaba lleno a rebosar cientos y cientos de juegos legendarios solamente quedó esa cosa y un control remoto aquí mayormente tenía mi virtual boy consolas pero pues cartuchos de nintendo de game boy cartuchos de game boy advance todo se fue aquí estaba mi colección de silent hill y pues esa la tengo guardada pero ya está completamente vacío todo esto y recuerdo que tenía completamente lleno a rebosar de juegos de playstation 1 ahí y ya no queda absolutamente nada solamente algunos que no se pudieron vender porque están incompletos algunas memorias y demás y aquí en esta caja me quedé con cosas varias como películas de cajas de nintendo ds palancas consolas con detalles otras palancas de nintendo juegos en caja de super nintendo pero que no son de mucho valor todo esto amigos gracias a todos los seguidores que han apoyado por tanto tiempo quizás haga lotes quizás entre los en vivos que hagamos saque varias de estas cosas porque pues ya esto es como la patada del ahogado para que me quedo estos y si ya casi toda mi colección se ha ido esta es la caja de huevo que les había comentado que tiene todos los juegos que jamás podré vender como los juegos de terror el super mario 3 juegos que me marcaron de una manera impresionante están ahí próximamente voy a volver a reacomodar todo esto y bien aquí van a aparecer todos los patrocinadores de este vídeo que donaron en el en vivo de 18 de mayo es decir ayer muchas gracias a todos de antemano un abrazo muy fuerte y gracias por estar conmigo en estos momentos difíciles bravo big muchas gracias moisés marín eric ramírez toby monter pplfc que es mi primo eric ramírez eric bernal matica ll l pplfc nuevamente que me pidió de paro que le recomiende que lo sigan en el youtube morado ya saben cuál lo encuentran como tijuanero 7 aquí está christopher sonora muchas gracias donkin games por dos y por tres muchísimas gracias donkin games y donkin games otra vez muchas gracias rigo murillo muchas gracias christopher sonora donkin games otra vez rigo murillo por uno por dos por tres guau triple combo gracias donkin games donkin games y donkin games triple combo muchísimas gracias donkin games donkin games donkin games donkin games donkin games y donkin games increíble donkin games guau ultra ultra bueno discúlpenme no estoy muy feliz por eso no me sale lo chistoso pero se aventó un ultra de killer instinct muchas gracias wagner cardenas y janeri rubalcaba y pues aquí también a través de paypal recibí algunas donaciones muchas gracias raúl gonzález sánchez nelson lascuarin el cual está bloqueado por alguna razón en youtube quién sabe qué hizo ya después que me diga muchísimas gracias muchísimas gracias a todos sin más amigos me despido en sus comentarios díganme ustedes qué harán con su colección me entienden no me entienden ya vendieron no vendieron quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios con mucho gusto los voy a leer y bueno sin más ahora sí me despido y yo digo que sí ahora sí voy a decir sí al game over